¿Qué es el Instituto Nacional de Educación de Educación de Educación de Educación? ¿Qué es el Instituto Nacional de Educación de Educación de Educación de Educación de Educación? Vienen alumnos de todo el conurbano, aquí sin ningún tipo de problemas. Hay un curso, que es un curso de nivelación. Después se realiza un examen nivelatorio. Y que también, con la cantidad de inscriptos y la demanda que hay, es también la posibilidad de ingresar. Es no arancelado, porque es gratuita la enseñanza aquí en San Isidro, en el Terciario. Sí se paga una pequeña colaboración de la cooperadora para, como corresponde. Bueno, ¿con qué carreras cuentan? Bueno, en este momento tenemos tres tecnicaturas y un profesorado. El profesorado es de Educación Inicial, que dura cuatro años. Después tenemos una tecnicatura en Comercio Exterior, en Seguridad de Higiene y Instrumentación Quirúrgica, que se dicta en el Hospital Central. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? Secundario finalizado. Y si debe una o dos materias, con un plazo inminente para rendirlas y traer el comprobante, porque los títulos no se dan en el momento. Tiene un lapso de entrega de parte del Ministerio, de la provincia, que bueno, se entregan comprobantes de parte de ellos. ¿Hay algún curso de ingreso? Sí, hay un curso de nivelación, que después se toma un examen de ingreso, para ver qué personas van a quedar, porque es mucha la demanda que hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!